¡Vuélvete a mí! Si tú crees que todo camino se cierra ante ti, ¡vuélvete a mí! Si la bruma detiene tu andar, te entristece y no sabes reír, y tus ojos no saben callar. Y sin rumbo la vida no es más que un reloj de tedioso tic-tac. Tic-tac, ¡vuélvete a mí! Si por ser tan profunda tu pena no quieres vivir, ¡mira hacia mí! Si yo pude, también tú podrás. Con valor, decidete andar. No te plegues, no vuelvas atrás más. Si acaso te falta la fe, ¡vuélvete a mí! Mira hacia mí, ¡vuélvete a mí! Si por ser tan profunda tu pena no quieres vivir, ¡mira hacia mí! Si yo pude, si yo pude, también tú podrás. Con valor, decidete andar. Con valor, decidete andar. ¡Vuélvete a mí! Hey, fíjate en mí, ¡vuélvete! ¡Vuelvete, ¡vuélvete a mí! ¡Vuélvete a mí! ¡Vuelvete a mí! Gracias por ver el video.